La música del corazón El amor acompaña a la existencia. Es imposible concebirla una sin el otro. Toda la existencia es amor. Si no amamos, no dejamos que el amor se exteriorice. Este emerge en forma de autodestrucción. Claro, es preciso que corramos riesgos. En la música, como en cualquier experiencia vital y esencial, existirán escollos y desventuras como resultados de esos riesgos. Pero a la larga, estas experiencias de amor nos enriquecerán. Estas experiencias de amor nos sanarán. Creencias limitadoras Muchos de nosotros hemos comprado instrumentos musicales, llenos de esperanzas los tocamos el primero y el segundo día, pero el tercero los abandonamos. No sabemos qué hacer con ellos, los amamos y les tememos. Tengamos o no tengamos conocimientos musicales, la escena se repite. El instrumento va adquiriendo una valoración mítica y sacramental, constituyéndose como verdadero objeto sagrado, ídolo tirano, encarnación de deseos, aspiraciones y poderes secretos. Se guarda, se cierra y junto con él también se entierran muchos de nuestros anhelos más profundos. Se construye una barrera de creencias limitadoras. Al acercarnos al momento de hacer música, pareciera que ciertos fantasmas interiores nos poseyeran, se apoderaran de nosotros y transfiguraran nuestros deseos. Cuando construimos una barrera de creencias limitadoras, constreñimos la capacidad creadora innata que poseemos. La imaginación creadora no conoce límites. Los límites están formados por creencias que aún están por trascender o superar. Al hacernos más conscientes de nuestras propias creencias y de nuestros manejos de las mismas, empezamos a liberarnos de ellas y a superar nuestros límites. Si creemos que podemos llegar hasta cierto lugar, pues seguramente hasta ese sitio llegaremos. Esta enorme serie de creencias que poseemos controlan y conducen nuestro accionar, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y sonidos. Cuando era niño, la maestra de música me dijo que... Yo no sirvo. Para poder superar esta velada y encubierta serie limitadora, se puede establecer una serie abierta de nuevas creencias sobre lo desconocido. John Lilly sugiere que lo desconocido existe en los fines para cambiarse uno mismo. En los medios para este cambio, en el empleo de los otros para el cambio, en nuestra propia capacidad de cambio, en la propia orientación hacia el cambio, en la propia asimilación de las ayudas para ese cambio, en el empleo del impulso para cambiar, en la verdadera necesidad de cambio, en las posibilidades de que nosotros cambiemos, en la forma del propio cambio y en la sustancia o esencia del cambio y de nuestra acción de cambiar. Muchos de nosotros pensamos que para trascender nuestros límites debemos conocer primeramente todo lo desconocido personal, tarea que creo sinceramente imposible, y esto constituye la mayor creencia limitadora. Si nos animamos a imaginar más allá de estos límites, cruzamos las barreras en la región de la mente, y lo prohibido empieza a ser admitido y permitido progresivamente. Descubrimos que muchas de estas barreras son barricadas imaginarias construidas por nosotros mismos, y que estamos librando un combate con un enemigo que no existe en la realidad. Mirando al mundo por nosotros mismos, acortamos las barreras que las palabras pueden crear entre nosotros y la realidad. No hay límites al pensamiento, así como no hay límites al movimiento y a los sonidos. Cuando era niño la maestra de música me dijo que... Ya no somos niños. Barreras. ¿Qué buscamos en un instrumento? Vivimos en una época en que las exigencias nos desbordan, y esto se refleja en nuestros modelos expresivos, cargándolos de frustración, competencia, confusión y limitación. En el teatro de la vida, vivimos una tragedia en donde nuestra existencia gira en torno a las cosas y a la manipulación, aprehensión de objetos, encerrándonos en nuestro propio armazón, arrojándonos a una cruenta batalla sin esperanzas contra seres hostiles, y compitiendo, sacrificando nuestro equilibrio y salud por posesiones mundanas, poder y estatus social. En lugar de abrirnos al mundo, le damos la espalda en actitud soberbia. Me vuelvo a formular el mismo interrogante. ¿Qué buscamos en un instrumento musical? Cualquiera puede contactarse con un instrumento explorando ingenuamente sus sonidos, jugando con ellos, probando, experimentando, disfrutando con cada descubrimiento, si antes se quita todo ese ropaje de exigencias y prejuicios estéticos. Por supuesto, esta exploración, como toda búsqueda interior, nos puede conducir a zonas no deseadas, olvidadas, negadas y oscuras. De nuestra personalidad, aspectos que consideramos detestables, rigideces, imposibilidades y anquilosamientos, pueden manifestarse al ponernos en movimiento con un instrumento. Y creo que estos aspectos son los que más nos paralizan. La sombra Entre los pueblos primitivos existía un miedo profundo y supersticioso a la novedad. Que los antropólogos llaman misoneísmo. De manera similar, en la actualidad, levantamos barreras psicológicas y físicas para protegernos de los conmocionantes enfrentamientos con nuevos sucesos. La conciencia se resiste a lo nuevo y desconocido, ignorando o negando el mensaje del cuerpo y sus sonidos. Los sonidos de un individuo son el espejo de lo que ocurre en su interior, y el liberar parte de este mundo interno exteriorizando músicas y sonidos puede ser sentido como una liberación de fantasmas o espíritus persecutorios. Es como iluminar la zona de sombra formada por aspectos desfavorables, negados, escondidos y oscuros de nuestro ser. Esta sombra, Jung, se halla poblada de tendencias que nunca tuvieron la mínima posibilidad de expresarse ni de reconocerse, y no constituye la totalidad del inconsciente, sino algunos atributos o cualidades desconocidos o poco conocidas. Los aspectos de la sombra, el lado oscuro, están tan presentes como los de la zona iluminada, y con frecuencia nos avergüenzan. Pero cuando se hacen realmente conscientes, descubrimos que tanto la pereza como la desafinación, la sensiblería o la timidez no son pecados monstruosos, sino puntos a resolver y con los cuales es mejor convivir para modificar en vez de gastar gran parte de nuestras energías en contener su libre salida al exterior, acorazando todo nuestro organismo. Los sonidos exteriorizados generalmente van asociados a escenas que tememos expresar, constituyendo la música de fondo, que recrea personajes, interacciones, ritmos, imágenes, emociones y afectos entrelazados, cierto tipo de clima, nuevas músicas. La sombra contiene generalmente fuerzas vitales y valores muy necesitados por la conciencia, pero que existen en una forma que hace muy difícil integrarlos a nuestra vida. Que nuestra sombra sonora se convierta en amiga o enemiga depende en gran medida de nosotros mismos. Tememos descubrir algunas áreas que preferimos que sigan ocultas y entonces llevamos la guitarra al ropero y creemos que el asunto ya está controlado, pero cada vez que alguien toca espontáneamente, mal o bien, pero se anima, nos angustiamos sin conocer la razón. Corremos a comprar el último modelo de descubrimiento electrónico pensando que eso solucionará nuestro problema. Pero a pesar de que estas computadoras sonoras son preciosos instrumentos, la historia se repite pues este no era el punto que se debía resolver. Positivo-negativo En un momento u otro de nuestra historia musical hemos atravesado por circunstancias de fracaso y dolor y de acuerdo a nuestra estructura heredada, no advertimos que todo éxito es experimentado en contraste perpetuo con la impredicción y el fracaso. Nos enseñaron que errar es humano, pero nos premiaron orgullosamente los aciertos y nos inculcaron un sentimiento de infalibilidad omnipotente que nos formó con escasa o nula tolerancia a las frustraciones y dificultades. Nos enseñaron que lo doloroso es malo y precursor de la muerte. De esta forma crecimos seleccionando acontecimientos y vibraciones escogiendo sólo las valiosas situaciones placenteras positivas y reprimiendo y rechazando los perjudiciales, hechos conflictivos negativos. Y caímos en la trampa. Rompimos la armonía. Cuando los compositores erramos una nota en el piano, fallamos. Podemos sacar provecho de este imprevisto, negativo, revelado por una falla y en nuestra búsqueda sonora inspirarnos en el accidente, transformándolo en positivo. Negativo y positivo. Dos caras que se complementan. Pensamos en el sonido de un instrumento musical, por ejemplo el violín. Si por medio de aparatos electrónicos analizamos el sonido del violín, al aislar sus componentes descubrimos que esta onda resultante está formada por un espectro de componentes armónicos en vibración que identificamos como la nota musical y una banda de ruido producida por el frotamiento del arco sobre la cuerda que escuchamos simultáneamente. No advertimos que en una sutil melodía interpretada en violín un alto porcentaje de lo que oímos es el ruido del arco sobre la cuerda que justamente le confiere a ese instrumento su timbre único y particular. Si escucháramos aisladamente el sonido del frotamiento del arco aseguraríamos que con ese ruido es imposible crear belleza musical pero el contexto totaliza. En todo proceso de crecimiento y aprendizaje incluyendo el aprendizaje terapéutico siempre hay dificultades vividas como negativas y cuando no se presentan al comienzo aparecen amplificadas y potenciadas más adelante. Si construimos sobre las dificultades debemos estar despiertos con total independencia de lo que sucede. Al atravesar por una experiencia altamente negativa hay que permitir que la emoción negativa se registre en nosotros pues esta será la única forma a través de la cual evitaremos estas experiencias en el futuro. No nos podemos dar el lujo de apagar nuestra conciencia en esos momentos pues de otro modo repetiremos en diferentes escenarios los mismos estados una y otra vez. Para conocer el gozo hay que conocer el dolor positivo y negativo no son más que las dos caras de una misma moneda. Olvido y memoria de los sonidos Volvemos a nuestra historia sonora musical Sugiero responder estas preguntas que seguramente lo contactarán con aspectos vitales y personales en relación con el sonido ¿Recuerda cuál fue el ambiente sonoro durante sus primeros días de vida? ¿Le cantaron canciones de cuna? ¿Recuerda las canciones y quién se las cantaba? ¿Qué sonidos o músicas les gustaban cuando era niño? ¿Cómo era el ambiente sonoro, ruidos y sonidos típicos de la casa durante su niñez? ¿Qué ruidos o sonidos le desagradaban cuando era niño? ¿Qué canciones recuerda de su niñez? Entónela suavemente y evoque las asociaciones que le despiertan Relate la historia musical propiamente dicha del hogar ¿Tuvo algún tipo de formación o educación musical? ¿Cómo fueron sus primeros contactos y acercamientos a un instrumento? ¿Cuáles son sus instrumentos preferidos? ¿Por qué? ¿En la actualidad qué sonidos le gustan y qué sonidos no? ¿Cuáles son sus gustos o preferencias musicales? Elija las tres piezas musicales o canciones que más lo identifiquen ¿Cuál es el ambiente sonoro de su actual hogar? ¿Cuándo, por qué y con qué escucha música? ¿Le gustaría tocar un instrumento? ¿Cuál y por qué? ¿Cuáles son sus cantantes preferidos, masculinos y femeninos? ¿Le gusta cantar? ¿Por qué? ¿Con qué frecuencia lo hace? Defina su voz hablando y su voz cantando ¿Cómo le gustaría que fuese su voz? ¿Cuáles son los sonidos de animales que más le impactan? ¿Qué sonidos de la naturaleza evoca en este momento? ¿Qué sensación le produce cada uno de ellos? ¿Si tuviese que identificarse con un instrumento musical, ¿con qué instrumento se identificaría? La música primitiva El hombre hace música por el mismo motivo por el que baila o pinta Para expresar sus sentimientos, para pulsar su emoción Tal vez la palabra adecuada sea pujar, la emoción Ya que lo que se produce es un virtual nacimiento de los sonidos La música del hombre primitivo puede ser primaria Tal vez se limite a unos escasos compases Muy simples y dispuestos en ritmos monótonos Para los oídos de críticos expertos Esta música puede carecer de riqueza y brillo artístico Pero refleja los sentimientos de los hombres que las producen Evoca totalmente sus alegrías, tristezas, miedos, esperanzas Y suele despertar en el oyente las mismas sensaciones Palitos que se entrochocaban Huesos agujereados que se soplan Cañas silbantes Mandíbulas de animales frotadas Hebras que se desprenden y forman cuerdas Caracoles Parches de cuero Tambores de tronco Eran instrumentos que servían de vehículo A las manifestaciones musicales de las comunidades primitivas Comprendidas y compartidas por todos sus miembros No perseguían fines artísticos o individuales Sino que eran exteriorizaciones espontáneas y vitales Para la tribu en su totalidad La música primitiva era una expresión de la vida misma de la comunidad Mientras que la del siglo XIX y XX Fue producto del genio individual de unos pocos Y en algunos casos del alejamiento y desconexión de la realidad circundante Y de grupos selectos Algunas teorías de la existencia de la música en el hombre Toman como punto de partida Para su creación al lenguaje y sus exteriorizaciones vocales El canto de los pueblos primitivos Se origina en estado de embriaguez o excitación Y se manifiesta en forma de impulsos motores Con significaciones mágicas, eróticas y religiosas A los fines de comunicarse con lo sobrehumano Se trataba de deshumanizar la voz Utilizando chillidos, gritos, groar, canto ventriloquo Sonidos guturales, emisiones nasales, falsetes Y así aparecen las primeras transformaciones musicales No se pierda la oportunidad de probar De explorar Con la mayor desinhibición posible A solas todo tipo de juego o de formación tímbrica de su voz Las evoluciones filo y ontogenética no son muy disímiles Y estas exploraciones además de proporcionarnos generalmente Gran satisfacción y distensión Nos ayudan a rescatar muchas de las cosas antiguas De las cuales intentó librarse nuestra mente al evolucionar Ilusiones arcaicas, formas de pensar Pulsiones instintivas fundamentales, fantasías Las exploraciones vocales e instrumentales Pueden activar resabios de nuestro ser primitivo y primordial Así como recuerdos encapsulados de nuestra niñez Y apelar a los remanentes arcaicos, afectivos y creativos En algunos pueblos la tendencia a deformar la voz natural Fue tan importante que comenzaron a incorporarse elementos materiales externos De tipo membrana que entraban en vibración Y determinaban una sonoridad más nasal y penetrante Estas modificaciones artificiales de la voz humana Posiblemente generaron la creación de una familia de instrumentos Que con el tiempo reemplazarían a la voz por completo El más importante centro de irradiación y origen de instrumentos Se puede ubicar en Asia Central Siendo la música instrumental mucho más joven que el canto El hombre primitivo además del canto falsificado Reconocía dos necesidades básicas y elementales El ritmo y la emisión de sonidos acompañantes Similares a los que nosotros poseemos en la actualidad Que solemos contrariar Antes de recurrir al uso de objetos materiales ajenos a su cuerpo El hombre palmea, pisotea, se da golpe en el vientre Percute sus muslos o glúteos Pero como necesita crear sonidos más aterradores O penetrantemente diferenciados para comunicarse con los espíritus Sus masas inspiradoras Se comienza a utilizar manojos de sonajas alrededor del cuerpo De los bailarines, maracas de calabaza Palos y bastones de ritmo Traspadores y otros no útiles para la marcación rítmica Como zumbadores Tubos de aullido Silbidos con trompeta de caracolas, etc. A partir de este momento se sospecha la iniciación de una práctica instrumental Continuada por el hombre Y se comienzan a utilizar instrumentos de distintas alturas Como por ejemplo un zumbador grande Hombre Y uno pequeño Mujer Sus sonidos por asociación física lo confirman Más grave el masculino El grande Y más agudo el de la mujer El pequeño Más adelante este esquema se invierte El parche más grande del tambor es femenino Y el pequeño es masculino Connotaciones simbólicas Connotaciones simbólicas Veamos algunas significaciones y connotaciones simbólicas de algunos instrumentos musicales primitivos Ya que son la raíz directa de sus sucesores contemporáneos Y muchos de ellos usados sin sospechar El parche grande era femenino Y la resonancia grave representaba la idea de vientre materno o vientre de la tierra Parejas de cañas huecas de bambú Chocadas contra el suelo Se llamaba padre y madre Cada tambor poseía el nombre del espíritu que invocaba Los instrumentos que provocaban sonidos aullantes Zumbantes Fueron creados por culturas patriarcales En tanto que los instrumentos que representaban lo que el hombre sentía o pensaba Y no aterraban Fueron creados por culturas matriarcales El tambor de madera Representaba el poder del jefe o el espíritu de la luna El tambor de tierra Dos agujeros en la tierra de diferentes tamaños Y comunicados entre sí por un túnel Era vinculado a las ceremonias de sacrificio de animales Los tubos de molienda que se golpeaban contra el suelo Simbolizaban la fertilidad de la tierra Las campanas connotaban la alegría La protección o el aviso de peligro Las zonajas atadas al cuerpo eran consideradas amuletos zonantes Las calabazas con semillas en su interior Maracas Denotaban la conexión magia-música más que ningún otro instrumento Las semillas en el interior del zonajero El mismo que usan los bebés ahora Simbolizaban lo oculto Lo inconsciente La voz de los espíritus Los xilófonos de madera o coco se usaban en ceremonias de circuncisión El zanza, lengüetas de caña sujetas a una caja de resonancia Poseía un significado de alumbramiento sexual Los raspadores huecos se asociaban a lo erótico y la cacería El gran tambor de cuero ceremonial El tambor fue el elemento de cohesión dentro del grupo primitivo Poseía un espíritu que no podía quedarse solo Entonces le hacían una choza Lo acostaban, lo cuidaban las mujeres Lo tapaban y alimentaban con leche Bebida más tarde por sus cuidadoras Existían rituales hasta para su construcción Las flautas eran fuertemente asociadas a las ideas mágicas Siendo hacedoras de lluvias Previsoras de tormentas Estimulantes para los animales Símbolos de defloración y virilidad Ya sea para relajamiento de tensiones Acción mágica o religiosa O simple goce y diversión Cada miembro de la tribu se hallaba en igualdad de derechos Y niveladas capacidades para tocar o cantar Como expresión ineludible de inquietudes internas El hecho de que el hechicero se encargara En determinadas ocasiones De funciones musicales específicas No significaba que su nivel o capacitación musical Fuese especial o superior a lo común La profundísima fuerza emotiva Que le proporcionaban en esas relaciones simbólicas en el pasado Colaboraron con el hombre primitivo En su inmersión y fusión con la naturaleza Y su vinculación ancestral cósmica La música alcanzaba a la personalidad en su esencia Intentando reproducir el dinamismo de la pasión En su fuente más honda Como auténtica música del corazón Hacia el año 1000 a.C. Cuando Israel se convierte en reino Un instrumentista llamado David Que debe curar la melancolía del rey Saúl Instituye una música profesional de templo En las cortes europeas Encontramos por primera vez El concepto de profesionalidad musical Que trae como consecuencia La división entre música de clase alta Oculta Y música de pueblo o popular La música deja de tener carácter Y comprensión colectiva Deja de ser una expresión emocional Para convertirse en una expresión estética Con necesidad de público Y ejecutantes profesionales Pierde significación vital En todo el sentido de la palabra La vida humana se complica En los niveles más elevados de la civilización Y requiere más y más refinamientos En sus medios expresivos Pero es una tarea nuestra Iniciar el camino de recuperación Del hecho musical Como fenómeno generador Y vehiculizador De estados emocionales Programaciones La mitad de los prejuicios Son caparazones La otra mitad son armas No tengo ritmo Soy desentonado Soy una tapia para la música Nunca voy a poder No tengo oído Me siento ridículo De chiquito me echaron del coro Sin la partitura Sin la partitura Sin la partitura no sirvo para nada Sordo Totalmente sordo Canciones Que infantil Soy duro Me voy del ritmo No sé improvisar Me pierdo Cantar Eso es para los niños La música es para los hippies Más vale ser sastre Que músico Estas son algunas de las duras programaciones Que llevamos a cuestas Frases lapidarias Vividas generalmente con dolor y resignación Son como leyes o normas aprendidas En el pasado que cargamos estoicamente Y que tememos no cumplir u obedecer fielmente Pero atención La mayoría de estas ideas referenciales Que algunas veces son realidades Pueden ser revertidas Nadie nace desafinado o acorazado Y aunque no llegue a ser Arthur Robinstein O Paganini Puede recuperar el placer de producir sonidos Y expresarse por un medio no verbal No tendremos que apartarnos por un tiempo De los antagonismos Lindo, feo, mejor, peor Sujeto, objeto, bien, mal Espíritu, naturaleza, cuerpo, mente Y empezar a pensar y vivir de otra manera No te cuides de lo que es bueno o malo El conflicto entre lo bueno y lo malo Es la enfermedad de la mente Estamos postergando el goce En nombre de la utilidad Hemos convertido el trabajo en una virtud Y el juego en un simulacro de espontaneidad El juego es el lugar imaginario Donde pueden hacer la potencialidad creadora Cuando jugamos con los sonidos En inglés play En alemán spiel Significan a la vez jugar o tocar Dañer un instrumento No tendemos a una finalidad pronta e inmediata Porque no hay ninguna victoria que conseguir Esto constituye un principio fundamental En el estudio de Zen Y de cualquier arte incluida la música En el lejano oriente La prisa es fatal Pues no hay meta que alcanzar Así el sabio maestro Como el principiante Jamás se congratula De haber llegado No bailamos para llegar A un determinado lugar del piso Sino sencillamente para bailar Para una clara ejecución De cualquier arte Debemos encontrar el secreto Del ritmo adecuado En el momento presente Con el sentimiento De dejarnos llevar Por el fluir De los acontecimientos Sin prisa Y sin retraso Tanto la prisa Y el apuro Como la demora Y el atraso Son diferentes formas De resistirse Al devenir presente Cuando nos extasiamos Con la audición De una obra musical Uno de los factores Más relevantes Que contribuyen Al embellecimiento Es el suave fluir En el tempo adecuado Equilibrio Cada nota Está en su lugar Ni antes Ni después En una improvisación De jazz Podemos escuchar Pocas notas Pero si están Vertidas En los espacios Justos Fluyendo Son más efectivas Que cataratas De notas apuradas Y sin respetar Un tempo interno Como observación Interesante Comparen Diferentes versiones Discográficas De una suite De Bach Y comprobarán Que con el correr De los años Se fue apurando La ejecución En una carrera Atlética Forzada A veces Sin respetar La dinámica De la obra ¿A dónde Queremos llegar? Para dar una forma musical A la materia sonora Concreta Hay dos elementos Que juegan un papel Fundamental Sonido Y tiempo Las artes plásticas Proporcionan Una visión De conjunto Y se desarrollan En el espacio Observando un cuadro Recibimos primero Una visión global Gestáltica Y luego Descubrimos Los detalles Por lo tanto La pintura Es un arte espacial La música Supone Una cierta Organización En la sucesión Del tiempo Y es un arte Crónico Temporal El tiempo Compone El ritmo De nuestros sonidos Equilibrio Ni antes Ni después Centros de convergencia Como señale antes Toda música Puede vincularse Al curso Normal del tiempo O desvincularse De él En el primer caso Existe una evolución Paralela Al proceso Del tiempo Ontológico Identificándose Y transcurriendo En una dinámica Calma Y de amplia similitud En el segundo caso Lo que percibimos Es un desajuste Una llamada De atención Una ausencia En los centros De atracción Y gravedad Y un nacimiento De los contrastes Dentro de estas dos corrientes Muy globalmente Se mueven casi siempre Los creadores musicales Desde la más sencilla Propuesta sonora musical A la más intrincada Y compleja obra La clave de la creación Es establecer un centro Hacia el que deben converger Los sonidos que utilizamos Dicho de otro modo Al componer Y ejecutar Que es otra forma De creación Clarificamos Un centro magnético Hacia el que convergen Nuestras emociones Más hondas Atraídas por ese polo De confluencia Como imantadas por una poderosa fuerza Me alejo Y vuelvo al centro Pruebo diferentes caminos Y vuelvo al centro Combino Y vuelvo al centro En una constante En una constante acomodación Y colocación Cada centración Sucesiva Es una aproximación mayor A mi vértice De confluencia Si pienso En este libro Descubro que también Posee una estructura Similar A lo largo De todas las páginas Creo variaciones Del tema Y por distintos caminos Me acerco Al tema central Es como pintar Un cuadro Con diferentes colores Juego espontáneo El juego musical espontáneo Puede colaborar En la vivencia De lo estético De lo maravilloso De la recreación De la vida Como si fuera Un rompecabezas Todo depende De cómo se coloquen Las piezas Sonidos Y del sentido Que se busque En ellas Con ese sentimiento De angustia De enfrentamiento A lo siniestro Fantasmal Y a la muerte El movimiento Consiste en dirigirse Hacia la unidad Con la forma De una espiral Convergente En la creación Sin embargo No podemos considerar A la vida creativa Como un trabajo Contra la muerte El combate Contra la muerte Se encarna En una constante Preocupación Por el pasado Y el futuro De forma tal Que se pierde El momento presente El tiempo De nuestra vida La sabiduría Está en el ingenio En el juego Y no en el trabajo En la liviandad Y no en la gravedad Si el arte Tuviera que redimir Al hombre Solo podría Hacerlo Liberándole De la seriedad De la vida Y devolviéndolo A una inesperada Adolescencia John Lennon Si la música Pudiera redimirnos Sería devolviéndonos A una inesperada Espontaneidad De auténtico deleite Esta espontaneidad No proclama El caos O el abandono De la disciplina Sino implica El desarrollo Hacia la vida Y la expresión Por la razón En vez del dominio De la razón Contra la vida Cuando jugamos Sin intención Con los sonidos Damos la bienvenida Y liberación A nuestros sentidos A nuestra sensualidad Armonizando Los sentimientos Y las emociones Con la razón Anulando La conducta Compulsiva De persecución De satisfacciones Futuras Dando la bienvenida A nuestros sentidos Advertiremos Que hay una zona Importante De comunicación Que pasa por el tacto Y la piel Con otros seres humanos O con nuestro Instrumento musical ¿Cómo vamos a pretender Hacernos el amor Si previamente No nos hemos tocado Acariciado O estimulado? El instrumento musical Necesita contactos Íntimos Y una estimulación Regular Si no nos sentimos Enamorados En un amplio sentido De la palabra Nuestra música Será incolora Y vacía Mecánica Y no sensual En otros términos No erótica La importancia Del contacto Con el objeto sonoro La encontramos Habitualmente En el lenguaje Cuando se dice Que un instrumento Es pesado Tiene un toque suave Es muy blando O duro Es celoso Es preciso Tocarlo con precaución Hay que tratarlo Con guante blanco Es conmovedor Susceptible Etcétera Aprender Aprender a sonar Un instrumento Es como educar A un niño Actuando con cordialidad Y humor Jugamos con él Disciplinándolo Pero no alienándolo A veces me sorprendo Cuando escucho A alguien Vanagloriarse Virtuosamente De haber trabajado duro Horas y horas Con su instrumento Esto es un síntoma Neurótico Que se basa En el principio De que el trabajo Es una virtud Podemos jugar Tocar Nuestros instrumentos Horas enteras En una actitud De consumación Placentera Educándonos Con suavidad Pero con firmeza Creando Nuevos caminos Que transiten El gozo Aunque se presenten Dificultades Pero alterando La necesidad De rutina Fatigosa Reiterando Y no repitiendo Reiterando El movimiento Y su sonido Hasta convertir Todo en Una única E indivisible Danza Los creadores Superaron Su infancia La música Es una forma De comunicación Presente No existe Una técnica Adecuada Para tal O cual Instrumento Sino una técnica Del movimiento Las comparaciones No siempre Son válidas En el terreno De la expresión Humana Y las fatigosas Rutinas Por llegar Como fulano O mengano En el pasado Implican Una dificultad E incapacidad Para superar La niñez Todos los creadores Superaron La infancia Mataron A sus figuras Parentales Y vivieron El presente Rítmicamente Ni antes Ni después Ahora Pulsaron Pulsaron Su emoción Orgánica Y no mecánicamente Rompiendo Prejuicios Y abriendo Canales La espontaneidad Rítmica Del corazón Nos rescata De los caparazones Defensivos Y enmascaramientos Verbales Habituales En nuestra cultura El ritmo Natural Nos bloqueamos Cuando estamos Ansiosos Por tocar Correctamente Las notas Dejamos De jugar Y tratamos De interpretar El ritmo Sin dar lugar Al nacimiento Espontáneo Del pulso Al ritmo No se lo puede Gobernar Y dirigir Si se lo encierra Se lo mata Cuando sentimos Que el ritmo Avanza Por sí solo Que no lo Efectuamos Nosotros Comenzamos A percibir Un proceso Puro Inseparable Y totalizador Nos centramos Nuestros ritmos Vitales Personales Se hallan En absoluta Sincronía Y armonía Con los del Cosmos Descubrirlos Es descubrir El ritmo Natural Tal vez En ese instante Podamos improvisar Tocar Lo que nos surja Aún dentro De nuestras Limitaciones Técnicas Descubriremos Que esto Que surgió Posee Una estructura Interna Clara Y definida Motivada Por otros Impulsos Más allá De la Reflexión Formal Sería hermoso Poder acercarnos A los instrumentos Un espejo De nosotros mismos Sin metas Ni precipitación Como dijo William Blake Con un espíritu De absorto Abandono En el Arabesco De los ritmos Pues en este Estado Los sentidos Humanos Están plenamente Abiertos Para recibir Al mundo Las normas Fundamentales Que gobiernan El encuentro Con un instrumento Son las mismas Que para cualquier Expresión espiritual Armonía Pureza Del corazón Respeto Quietud Vacuidad Y una profunda Y esencial Actitud De escucha Despojados De ese Ansioso Apuro Tal vez Elegiremos Dos notas Que en ese Instante Nos atrajeron Y con Solo Esos dos Sonidos Trataremos De volcar Nuestros Sentimientos En las Fluctuaciones Y vibraciones Sonoras Y más Tarde Agregaremos Otra nota Y así Con tres Alturas Diferentes Crearemos Melodías Simples Y serenas Las teñiremos De emoción Las convertiremos En ragas Que fluirán Suavemente Siempre y cuando Mantengamos En todo nuestro ser Esa suavidad Sin empuje Tan difícil De lograr Con nuestra Occidental Educación La música Es una Representación Simbólica Inmediata E intraducible Para nuestro Entendimiento Y nuestra Reacción Su fuerza Radica En su Facultad Única De llegar Directamente Al espíritu Y al corazón Por medio De una Articulación Simbólica Renunciando A la Descripción Y Exégesis La verdadera Música A diferencia Del lenguaje Verbal Corriente No se Refiere A nada Que no Esté Dentro De ella Misma Y carece De oraciones Que separan Al objeto Del sujeto A pesar De que Posee Frases Y modelos Estructurales No limita Las cosas Y los Hechos La música Es vida Mientras que El lenguaje Se refiere A la vida El instrumento Como receptáculo De proyecciones Al explorar Las posibilidades Acústicas De un Instrumento Estamos Explorando Simbólicamente Nuestras Capacidades De creación Y juego En el Espacio El Instrumento Musical Funciona Como receptáculo Proyectivo Desde el Momento De su Elección Espontánea Elegí Este Porque Es Muy Íntimo Tres Puntos Suspensivos Yo Toco Aquel Porque Es Chiquito Y Fácil De manejar Tres Puntos Suspensivos Este Instrumento Me ayuda A descargar La bronca Tres Puntos Suspensivos Que se yo Me lo Regalaron Tres Puntos Suspensivos Parece Un instrumento Como el que Tocan Los que Saben Tres Puntos Suspensivos Me impresiona Su tamaño Tres Puntos Suspensivos El Instrumento Es un Mediador En la Comunicación Un Enlace Transicional Fundamental Con el Mundo Exterior Al Poner En Movimiento El Instrumento Funcionamos Con un Modo Comunicacional Ligado A un Nivel Subcortical Más Emparentado Con el Inconsciente No 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 Es que El Sonido Del Instrumento Es solo Un Reflejo De lo Que Pasa En Nuestro Interior El El Instrumento Actúa Como Prolongación Del Cuerpo Y Amplifica Convirtiendo En Energía Vibratoria Sonora Nuestros Movimientos Contos A Menudo Me Encuentro Diciendo No No Qué Hacer Con Mi Guitarra O No Suena Bien Y Estoy En Un Error En Ese Instante Ocurre Que No Sé Cómo Moverme Junto Con Mi Instrumento Y Mis Rigideces Me Impiden Acercarme Sensitivamente A él Pero Si Mis Dedos Dann Sobre Las Cuerdas Y Las Cantarán La Música De Mi Danza y cuando esto se produzca, el clima sonoro que se cree será bello, pues será el clima de mi corazón. El memorial de la música china nos enseña que si se produce una nota, ella ha nacido en el corazón humano. El corazón excita la música. La música excita el corazón. Ejecutante e instrumento deben transmutarse en realidad única y dejar de ser dos objetos opuestos. No basta dominio técnico, se necesita armonizar lo consciente y lo inconsciente en un arte sin artificio. El acceso a esta transmutación está abierto, solo a aquellos que se acercan libres de segundas intenciones, con candor de niño, con el corazón limpio y puro. Emitir un sonido con la propia voz o con un instrumento no es un intento de logro exterior, sino interior. Como el arquero que apunta a sí mismo, el blanco es uno mismo. El sonido ejerce un impacto en nuestro organismo y ciertamente se producen cambios químicos eléctricos muy delicados. Sabemos que los dispositivos sustancio-energéticos del sistema nervioso encefálico de un individuo se relacionan con las combinaciones de elementos químicos productores de reacciones circuitales que alimentan una porción de la actividad cerebral y en sentido inverso, recogen señales de respuesta y control muscular. Cada persona dirige o determina mediante la conformación de su ser y su particular estado de conciencia, la frecuencia, velocidad y suficiencia de la descarga de estas sustancias químicas. Sabemos también que el sonido puede acelerar o retardar el movimiento de estas complejas sustancias. Se supone que los sonidos cantados o hablados ejercen un impacto superior sobre el organismo y algunos científicos basan en este hecho el poderoso efecto de los mantras reiterados con regularidad. Vibración de la palabra A modo de sencillo ejemplo de la influencia de la palabra, sugiero la siguiente experiencia. Busque un lugar tranquilo, siéntese en una posición cómoda, los hombros bajos, la columna recta, la mirada serena, el rostro distendido, respire lo más suave, profunda y pausadamente posible, sin esfuerzos. Repita varias veces en voz alta su nombre, con voz resonante, alternando pausas y silencios, sin crispación, variando los timbres y tonos de emisión, jugando con la vibración de la palabra. Resuene con su propia voz Tome conciencia de toda la gama de sensaciones que le produce la emisión de esta palabra tan cargada de vital significación personal Deje surgir simples melodías Pruebe cantar su nombre, alterne diferentes ritmos, diferentes alturas Registre los efectos producidos en todo su organismo Resuene con su propia voz Yo nunca dejo de conmocionarme al escuchar el juego de mi propia voz llamándome La voz La personalidad per-sona por el sonido se refleja en el sonido de un individuo Es posible la exploración de la voz humana en varias dimensiones Filosófica, biológica, psicológica, física, sociológica, energética y artística Siendo el aparato humano de vocalización el instrumento más flexible que se conoce La exploración y emisión de sonidos vocales constituyen dos posibles vías desbloqueadoras de afectos arcaicos y reprimidos Los sonidos vocales favorecen la emergencia de formas presentes en el cuerpo Que en el proceso de socialización de la niñez quedaron encapsuladas En nuestro ejercicio anterior, además del factor subjetivo personal en relación al propio nombre Hay un factor acústico vibracional que tiene que ver concretamente con el tipo de espectro sonoro El peculiar timbre de vocal, la forma de ataque del sonido, los componentes acústicos y la onda resultante Y el factor emotivo que subyace en el sustrato sonoro Mantras En relación a los efectos del sonido vocal sobre nuestro ser El estudio de los mantras nos puede brindar un campo de experiencias vasto y complejo Los mantras son recitaciones de fórmulas salmodeadas basadas en la repetición, reiteración del sonido y del tono Que no se usan solo por su significado Sino como evocadores y asimiladores de las fuerzas de los cuales son el símbolo Tienen como finalidad, entre otras cosas, la inducción de un estado de conciencia particular y supraconsciente El canto desarrolla la respiración, aumenta la proporción de oxígeno que riega el cerebro Y por lo tanto modifica la conciencia Así se puede reiterar nuestro propio nombre como un verdadero mantra El mantra hindú más conocido es el OM La mayor parte de los mantras contienen M o N Sílabas que parecen resonar en la cabeza aun cuando se repitan en silencio OM El simple hecho de imaginar sencillamente estas sílabas sonoras puede desencadenar una onda vibratoria en la región del cerebro Situada entre los ojos y bajo la frente, por encima del entrecejo Hace cuatro mil años los griegos daban al fonema OM La significación de el todo Científicos y estudiosos occidentales que en realidad observaban el fenómeno mántrico desde afuera Objetivamente y en su superficie Afirman que el apoyo dado al último fonema M Expulsando el aire por las fosas nasales Propaga la vibración hacia el centro del cráneo Haciendo vibrar por un fenómeno de resonancia La hipófisis y la glándula pineal La glándula hipofisiaria controla la síntesis de numerosas hormonas Se relaciona con el equilibrio y asegura la orientación del cuerpo en el espacio La pineal coordina el ritmo de la respiración y de los latidos de nuestro corazón Así como el pulso rítmico de las glándulas sexuales Aseguran que con la repetición del mantra se da una transfusión del comportamiento físico, orgánico y psíquico Pero el fenómeno de los mantras es más fascinante y amplio Y ya que la naturaleza exacta de los mismos es un tema muy difícil de elucidar Revisaremos algunos aspectos globales en relación a la creencia generalizada de los poderes De transformación y creación del sonido en diferentes comunidades humanas Estos fenómenos aparentemente distantes y ajenos a nuestra realidad cotidiana Nos pueden abrir puertas más amplias y senderos más profundos Hacia la comprensión de nuestra relación sensible con el sonido Como materia creadora de vida, como música de nuestro corazón En escritos de determinadas sectas tántricas hindúes Aparece la creencia de que fue una energía sonora la que creó el universo Y la doctrina hindú relativa a la fuerza del sonido sagrado, Shabda Posee un paralelismo con algunos conceptos relativos a logos, la palabra La armonía de las esferas Y afirmaciones hechas por Confucio hace más de dos mil años La liturgia mitraica contenía fórmulas mágicas consideradas como sonidos raíz Los mantras vijas budistas se refieren a la semilla o raíz Con conceptos muy similares al profundo y no siempre comprendido Párrafo inicial del Evangelio de San Juan En el principio era el verbo y el verbo era Dios Que dicho de otra manera podría entenderse como En el principio era el sonido, la palabra Y el sonido era todo También podríamos armonizar este párrafo Con lo que sugieren los artistas de la danza cuando dicen Que en el principio era la danza, la vibración Y la danza cósmica era el ritmo creador Las obras de los agnósticos griegos afirman que el universo surgió como respuesta a una sílaba creativa Y las liturgias de diferentes iglesias cristianas contienen algunos resabios de conocimientos relativos a la cualidad sonora Las palabras Amén y Aleluya poseyeron en sus inicios una significación mántrica Amén, Om en hindú, Ung en tibetano, Ang en chino, Ang en japonés, Unmein en hebreo y arameo En la iglesia ortodoxa griega su uso es muy parecido al de los mantras Y se pronuncia aproximadamente así Aramén o Amén Algunos católicos creo que con clara razón Se niegan y resisten a pronunciar la misa en otro idioma que no sea el latín Pues consideran que lo importante es la repetición múltiple de las oraciones más allá de su significado o sentido Los derviches recitan durante horas el nombre de Alá en un sentido mántrico Si salmodeamos aún durante un periodo de tiempo más o menos prolongado Todo se convierte en un solo y único hacer En un único acontecer La palabra llega a convertirse en sonido puro La eficacia del mantra no depende en absoluto del significado verbal Aunque generalmente lo posee Y su longitud varía entre una y varios miles de sílabas La naturaleza del mantra comparte sus cualidades con la atrayente música tibetana Que suele evocar con su sonido el rugir del agua en los torrentes montañosos El sonido de los vientos y el retumbar poderoso del trueno en el cielo Propongo experimentar con un estimulante mantra Que ayudará a liberar a nuestra mente por un espacio de tiempo del pensamiento racional verbal y discursivo Registre su modo de respirar en este momento Sienta los latidos de su corazón Escuche su pensamiento Siéntese en posición cómoda Columna recta Inhale y exhale suave y profundamente Recite en silencio Inhalar Exhalar Manteniendo la continuidad Acompasando al ritmo de su respiración En tone en voz baja Como un suave murmullo Luego de inhalar Acompasando al ritmo de su respiración Om Pronuncie de manera monocorde Abandone en la medida de lo posible El pensamiento reflexivo Y céntrese en la vibración sonora Om Om Enfatizando la M Manipadme Así como una sola palabra Un Prolongado Demorado El ritmo El ritmo aproximado es Om Om Manipadme Om O en tibetano Om 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 Para algún lector que conozca notación musical Om En un compás de cuatro cuartos La primera y la última sílabas Se hacen con una figura de redonda Mientras las otras figuras pueden ser corcheas o negras Las sílabas Cierre los ojos suavemente y recite en voz alta Entonando este antiguo mantra Om Om Manipadme Om Om Muchas personas expertas repiten con frecuencia Que la eficacia de un mantra radica en las vibraciones que desatan Y por lo tanto ponen excesivo énfasis en su pronunciación correcta Sin embargo, los mantras sánscritos fueron trasladados al chino, tibetano o japonés Siendo casi irreconocibles Y conservaron su energía y poder Por ejemplo Om Se transforma en Ang Ong Ung Um Am Etc. Tsvaha O Swaha Se convierte en Sawaka japonés Soha Chino Y cada dialecto modifica la pronunciación de los mismos El verdadero poder radica más en la mente y el corazón del emisor Que en el sonido del mantra Al carecer de significado No promueven ni favorecen el pensamiento conceptual Y por esta razón nos pueden ayudar a alcanzar un estado de conciencia Que en otras condiciones es muy difícil de lograr Los mantras no son fórmulas mágicas de hechiceros o brujos Con simple capacidad para reconfortar o curar Son utilizados con propósitos más elevados, profundos y esenciales Todas las escuelas y sectas protegen sus secretos yobicos de cualquier posible profanación Limitando mucho la enseñanza a los iniciados en esta meditación sonora Algunos mantras, sin embargo, son revelados Un mantra Shingon Que ha demostrado ser eficaz para aplacar el miedo es On, Kalo, Kalo, Sendari, Matongi, Sawaka Otros de uso popular son Un Tare, Tutare, Ture Soha Un Garma, Tare, Sarba Tadrum, Biganet Mara Senha, Ha, Ha He, He, Ho, Ho Un, Un, Binda, Binda, Pe Om, Ha, Hum, Bahara, Guru, Padma, Sihi, Hum Om, Ha, Hum, Ram, Yam, Kan Normalmente la convicción del poder mántrico solo se obtiene como resultado del poder que surge en uno mismo con la práctica ya que es muy raro que podamos ser testigos de demostraciones Los mantras se pueden acompañar con el sonido de algún instrumento cascabeles, gong, tambor, triángulo, nota de piano, cuerdas al aire que emitimos en refuerzo del mantra Una vez que el mantra se internaliza lo podemos repetir en silencio, pausadamente y tocamos suavemente el instrumento al ritmo interno de la recitación Hay un mantra que se basa en los chakras o chakras del tantrismo siete centros energéticos situados paralelamente a la columna vertebral LUM, VUM, RUM, YUM, AUM, OM A cada chakra le corresponde una sílaba salvo al séptimo que suele ser silencioso La comprensión de este fenómeno no sirve absolutamente para nada La experiencia debe desarrollarse a un nivel más profundo que el del intelecto Por eso les propongo que experimenten a pesar de que seguramente con estas elementales prácticas no lleguen a consagrarse yoguis consumados en el uso de esta disciplina sumamente desarrollada y que requiere años de paciente trabajo y guía de sabios maestros Las recitaciones periódicas meditativas pueden ayudar a tender un puente con el mundo de la naturaleza cósmica sonora Yo suelo salmodear mantras en mi propio idioma o con dos o tres sílabas que pueden o no tener significado para simplemente acontecer con el sonido sin ejercer mayor control En las últimas semanas cerré muchas veces los ojos frente a mi máquina de escribir y con todas mis fuerzas repetí en silencio Música del corazón Etc. Mis ideas siempre se aclaraban y mi vieja máquina recuperaba su ritmo Pongamos el acento en la práctica y la comprensión empezará a aparecer por sí sola OM ARAPACHANA DEJI DIJ DIJ Este sendero tiene un corazón La música es mucho más que un ritmo perfecto Es la posibilidad de organizar la materia sonora de un modo que nos permita comunicar el dinamismo interior Toda música es una inmensa configuración energética en permanente cambio Los innumerables esquemas energéticos del sistema sonido, música, ser humano parecen extraordinariamente complejos cuando tratamos de trasladarlos a nuestros sistemas lineales y analíticos En realidad la música no tiene nada de compleja Lo complejo es tratar de representarla mediante palabras, signos o números Es como inventar medir con una regla el haz de luz de una estrella o llevar la cuenta de los fugaces medanos de un desierto continuamente en cambio Medite unos segundos y céntrese en el latir de su corazón Sienta el pulso de su circulación Conscientice el tempo de su respiración Compare los dos ritmos Forme un ritmo resultante La música excita el corazón y el corazón anima el surgimiento de los sonidos Según la concepción china el corazón es el asiento de nuestra conciencia emocional que es despertada a través de los cinco sentidos La palabra corazón debe leerse como sinónimo de emoción de profunda energía creadora y transformadora como decía Reich emoción es el movimiento por el cual la materia viviente se expresa Para los budistas la sede del corazón es la terraza de la vitalidad Para los confusionistas es el centro del vacío Según los taoístas es el oscuro desfiladero o la tierra de los antepasados un concepto prácticamente junguiano y otros opinan que es el corazón celestial Lao Tse dice ver interno Sakya se refiere a la vista del corazón Kung Tse dice que el corazón lleva a la meta y están los que señalan que es el camino de la conciencia En realidad todos ellos se refieren a un proceso rítmico de acompasamiento de la respiración vital La respiración proviene del corazón y al excitarse del corazón nace fuerza respiratoria Cuando el corazón está tranquilo consigo mismo la respiración es calma y profunda La respiración arrítmica proviene de la intranquilidad del corazón emocional En un libro secreto de la secta de la píldora de oro de la vida china se dice que una gallina puede empollar sus huevos porque su corazón siempre oye La fuerza del calor puede incubar pero calentará solo las cáscaras no penetrará en su interior La gallina conduce por el oído la luz del oído esta fuerza hacia adentro con el corazón En esta alegoría se refleja una relación indisoluble entre el oír y el sentir entre los sonidos y el corazón oír hasta que se oye que no existe ningún sonido oír hacia el interior y de esa oscuridad nacerá la luz de este silencio brotarán nuevas músicas cuando creamos un vacío muchas sustancias fluyen para rellenarlo o ir hacia nuestro interior Cualquier sendero es solo un sendero y no hay ofensa ni a uno mismo ni a los demás en dejarlo si es eso lo que su corazón le dice mire cada sendero desde cerca y a conciencia inténtelo tantas veces como piense que sea necesario entonces formúlese a sí mismo y solamente a sí mismo una pregunta ¿Ese sendero tiene un corazón? Si lo tiene, el sendero es bueno si no lo tiene, no sirve Castaneda Actuando el amor Todos tenemos algo para comunicar con un instrumento podemos explorar nuestras posibilidades de accionar sensiblemente la materia sonora previamente a toda forma de organización musical podemos experimentar con los timbres, colores, rigurosidades, texturas, alturas, sensaciones auditivas crear climas que correspondan a un sustrato emocional determinado probar ritmos simples jugar inocentemente con nuestro cuerpo y relacionarnos con la voz o el instrumento sin necesidad de tener que emitir siempre sonidos musicales Debemos esperar no enjuiciarnos de antemano escuchar los sonidos que nos rodean e integrarnos a esa sonósfera con un sonido más tal vez un solo sonido pero movido desde las raíces y todo esto debemos hacerlo con mucho amor el ejercicio del amor es lo único que realmente nos puede sanar El camino sabio del amor es siempre inmutable y uno cuando nos apartamos del camino y deseamos una mera acumulación de conocimientos nos inflamos y realmente de datos, números, palabras, ritmos o notas con ficticia solidez pero no edificamos como toda cosa inflada nos precipitamos por nuestro propio peso o nos pinchamos con el menor escollo que entorpece el camino por el contrario si nuestra estructura edificada paso a paso hunde firme su raíz en la tierra podremos fructificar y florecer pacíficamente moviéndonos desde las raíces y no forzada y ciegamente el camino está trazado pero ningún animal del planeta es capaz de bloquear su sendero con tanta eficacia y estereotipada repetición como nosotros los hombres Ejercicio de resonancias Busque un sitio tranquilo de su casa y siéntese cómodamente junto a su instrumento ya sea en posición meditativa si la conoce o en una silla con un respaldo recto trate de situarse en el presente cerciórese de que no sufrirá interrupciones escuche el ritmo de su respiración trate de distender el rostro mantenga la columna derecha haga todos esos movimientos con suavidad sin esfuerzo muscular recuerde que su columna es como la cuerda de un instrumento afínela ni muy floja ni muy tensa sienta las plantas de los pies enraizadas en el suelo eleve y descienda varias veces los brazos con la sensación de que flotan en el espacio como si estuviera sumergido en agua con la misma actitud de liviandad tome la baqueta y percuta su instrumento todo su cuerpo puede escuchar esos sonidos la vibración afecta todos sus poros y no solo la membrana del tímpano busque un pulso reiterativo constante lento percuta una y otra vez el objeto y perciba como todo su ser reverbera con esta vibración cierre los ojos continuando su pulso regular centrándose en el sonido y el color que este sonido evoca en su mente entreguese totalmente al aquí y ahora sonoro mantenga su pulsación todo el tiempo que necesite percuta sin violencia busque resonancias hasta llegar a sentir la fusión total con ese sonido trate de no pensar solo el sonido y su color correspondiente la auténtica comprensión de la música reside en entender una sola nota un solo sonido una sola red de vibraciones escuche ese sonido con atención ese sonido es usted siendo sonido no más exámenes tocar música es conciliar nuestra totalidad en un instrumento que no es sino el amplificador de nuestros mensajes toquémoslo para gratificarnos para encontrarnos no para divertirnos superficialmente dejemos de rendir exámenes en el terreno de los sentimientos no existen las clasificaciones la música y el ritmo son parte inherente de casi todo lo que está alrededor y dentro nuestro desde las gotas de lluvia que caen sobre la tierra hasta los vientos que atraviesan rugiendo el continente toda existencia dinámica y variable está afectada por latidos pulsantes el balanceo de los árboles el ritmo de los planetas la pulsación de la sangre el canto de las aves el sonido de nuestros cuerpos las palabras de nuestros instrumentos tocar música es armonizarnos es romper con nuestras creencias limitadoras que nos constriñen y no nos dejan crecer si nuestro corazón puede recuperar la pureza y la simpleza de un niño nos dejaremos guiar por sus móviles primeros y originarios que son siempre buenos el amor solo brota cuando nuestro ego renuncia a sus pretensiones de autonomía absoluta y de este modo deja de habitar en un reducido y minúsculo reino de deseos dentro del cual el mismo es su única razón y finalidad existencial acercándonos con ingenuidad y amor a nuestros instrumentos musicales estaremos más cerca de nuestro corazón el espíritu noble del bambú mira siempre hacia adelante como el tiempo que jamás regresa su crecimiento nunca se detiene ni retrocede en su tronco, sus ramas, sus hojas o sus nervaduras nunca hallaremos direcciones opuestas o encontradas toda su energía se manifiesta en una misma dirección en una perseverante integridad su ritmo inconsciente lo lleva a fijarse su meta alta hacia el fondo último del universo el tao el tao de la música el sonido del agua dice lo que pienso el tao el tao es el concepto ético y metafísico central de la filosofía taoísta la palabra tao la palabra tao proviene de la combinación de dos caracteres shō que representa un pie dando un paso y shū una cabeza derivado del signo shō el uso de la palabra tao se utilizaría como vía o camino mientras que shū implicaría una idea de pensamiento es decir de una ruta de tipo espiritual la combinación de estos dos conceptos evidenciaría un simbolismo totalizador en donde tao puede ser traducido como un sentido la doctrina de los humildes sugiere que tao es aquello de lo que uno no se puede desviar aquello de lo que uno puede desviarse no es el tao las acciones forzadas son aquellas que están reñidas con el tao no existe forma de desviarse del fluir de la naturaleza cualquiera puede suponer que es o está ajeno al tao separado de él y por lo tanto puede adoptarlo o no pero esa suposición es manifestada ya desde el interior del camino de la corriente pues tao enseña que no existe otro sendero que el sendero Lao Tzu dijo el principio del tao es lo que acontece por sí mismo el espíritu occidental no posee absolutamente ningún concepto para tao algunos hablan de providencia otros de razón logos y hasta los jesuitas lo han traducido erronamente por la palabra Dios como sinónimo de tao suele usarse luz del cielo como equivalente simbólico de la conciencia la naturaleza de la conciencia es expresada por analogía recordemos los dos signos que conforman el carácter tao cabeza e ir la cabeza es la sede de la luz del cielo y podría indicar la conciencia el signo ir también se lee como dejar camino atrás según esto el concepto tao podría entenderse como camino o ir consciente en el libro y su se halla una definición de las más antiguas tao es un aspecto yin un aspecto yang ligando el concepto tao al binomio que representa los aspectos opuestos complementarios y alternantes de todos los posibles contrastes del universo actividad reposo luz sombra vida-muerte masculino-femenino etc. Tao representa el principio de regulación de la alternancia de las polaridades y de su eterna mutación para Jung Tao es un símbolo de conjunción lo racional es un concepto demasiado limitado para poder expresar una visión totalizadora vital por lo que se crea un símbolo expresión de máxima intensidad que persigue la liberación de los contrastes de la mente humana en donde se opera la conjunción irracional de estos y de este modo su definitiva superación solo los extremos son excesivamente racionales cuando se le preguntó al maestro shan yun men que es el tao este respondió con la palabra shu ir, continuar, avanzar, alejarse avanzar sin interrupción ni titubeo la palabra anteriormente citada shou, camino también puede ser comprendida como andar y hacer una pausa así introducimos un aspecto fundamental del Tao el movimiento rítmico y la pulsación combinando esta idea con el signo shou cabeza Tao sería el ritmo adecuado, perfecto o consciente el Tao es la última realidad y energía del universo es el fundamento del ser y del no ser lejos de ser un agente activo a la manera de la concepción de Dios occidental Tao no es un sujeto de ningún verbo hacedor o creador de las cosas pero sin embargo nada queda sin hacer por eso se asocia el Tao con lo maternal por su poder de pasividad atribuido generalmente a todas las mujeres Tao enseña que la quietud domina al movimiento ¿Por qué Tao de la música? Tao es el curso el derivar el proceso de la naturaleza el fluir de la corriente y expresa la verdadera esencia de la música en su grado más alto el Tao no puede ser expresado en palabras pues no es una idea o un concepto como la música puede ser sentido pero no explicado adivinado pero no racionalizado intuido pero no clasificado la música es una expresión de la armonía del universo y este concepto es desarrollado hasta sus últimas consecuencias por los maestros taoístas debemos considerar al universo como un sistema de sincronicidad interrelacionado y armónico a diferencia del sistema newtoniano en donde los fenómenos de la vida se relacionan unos con otros en una conexión de causa y efecto predominando la visión secuencial y el concepto de tiempo el universo es un sistema interrelacionado dentro del cual existen subsistemas hay una clara correspondencia entre los estados de cualquiera de estos subsistemas en una relación evolutiva homológica en una remota y lejana región había un valle en cuyo centro se erigía un majestuoso árbol los pájaros solían reunirse en él para cantar al refugio de su sombra la hierba crecía a sus pies el agua serpenteaba entre sus raíces y por la noche la luna acariciaba sus altas y gigantescas ramas cierta vez pasó por el valle un gran mago que ante la vista del árbol quedose absorto con la fuerza de sus poderes lo convirtió en laud el laud vivió en el centro del valle largo tiempo hasta que un caminante lo recogió y se lo envió de regalo al emperador durante días y semanas los mejores músicos de la corte intentaron hacer sonar este maravilloso y fino instrumento pero por más que se esforzaban no lograban extraerle un solo sonido el emperador mandó llamar a un ilustre y famoso músico que solía vivir recluido en las montañas este llegó sentose frente al laud y comenzó a cantar una suave melodía de pronto del laud comenzaron a brotar extáticos sonidos que se unían a la voz del maestro creando una increíble armonía el emperador preguntó al sabio músico cómo has podido conseguir esto con tal sencillez cuando los más conocidos músicos de mi corte durante semanas no consiguieron extraerle un solo sonido le hablé de su valle que lo vio nacer y lo cobijó de los pájaros que son sus amigos cantores de la corriente de agua que refrescaban sus pies en los veranos de la luna que lo ama el sonido del agua es vital comprender y no solo por un interés en el estudio comparado de las distintas filosofías humanas sino para establecer un puente con nuestra realidad que cada cosa o acontecimiento es lo que es solo en relación con los demás cuando nuestros actos no consuenan con el sol la luna y las estrellas se manifiestan carentes de conciencia al dejar que los sonidos fluyan naturalmente siguiendo su camino adecuado se restablece una cierta armonía universal todos los sonidos hasta los más dispares y aparentemente disonantes pueden armonizar si se los respeta y no se los fuerza arbitraria, artificial, frívola o abstractamente la naturaleza del Tao no es una ley pero posee un orden o modelo orgánico a diferencia de un orden mecánico y legal es un orden no repetitivo no reglamentado asimétrico y libre como el correr del agua se dice que el agua es algo que posee las facultades más completas se halla en el cielo y la tierra la razón por la cual las criaturas desarrollan sus capacidades y alcanzan un equilibrio se debe a que la regulación interna del agua que contienen está en equilibrio de las diversas cosas no hay una sola que no se produzca gracias a ella sólo ella sabe cómo confiar en sus principios y cómo obrar correctamente así señalaba el notable Shun Tzu los modelos de fluidez del agua que siempre han inspirado los caminos del arte humano quién no ha quedado estaciado alguna vez en profundo estado meditativo oyendo el suave y rítmico canto de las olas del mar o el sedante susurro del arroyo en la montaña cuando en estado de quietud nos disolvemos en esas formas de pulsación y vibración nuestro yo se integra al camino del agua y viaja con ella en una melodía sin final así como intentar dominar una corriente de agua provoca un serio estado de tensión detener el flujo de los sonidos que como suave música teje en la danza cósmica es infructuoso e imposible régimenes totalitarios rígidos han pretendido muchas veces a callar el canto de los pueblos pero finalmente con el paso inexorable y paciente del tiempo los sonidos retomaron su cauce natural impregnando la conciencia de los hombres el músico debe ser parte de la corriente sonora sin intentar someterla a un control exterior pues ella se controla si esa es la palabra adecuada por sí misma entender que navegamos una corriente nos hace conscientes de la misma y en vez de forzar un camino trazado de antemano el derivar nos hace recobrar el ritmo y el equilibrio perdidos ¿cómo se entra en el Tao maestro? ¿oyes el rumor del río? por supuesto maestro esa es la puerta actuar sin compulsión este acto de flotar con el Tao de seguir la gravedad del agua de generar una corriente musical que se funda con el medio ambiente de orientar las velas al viento es conocido como el principio de Wu Wei Wu Wei es el postulado de la no acción del actuar sin compulsión que por supuesto no debe interpretarse como pereza pasividad o inercia es el estilo de vida de quien sigue el curso del Tao es comprendido como una forma superior de sabiduría que conoce los principios estructuras y tendencias de los actos humanos y de la naturaleza permite utilizar la menor cantidad de energía posible para ocuparse de ellos no pensemos en el Wu Wei como en una anulación del esfuerzo implica el uso de la energía en el momento adecuado esta sola condición diferencia al gran músico del músico vulgar el primero obra sin cortes detenimientos, esfuerzos ni apresuramientos se concibe a sí mismo como parte integral de la música no necesita ser un virtuoso pero expresa la energía en movimiento el segundo, el músico vulgar no es un verdadero artista constantemente intenta dominar a su instrumento y ejecutar las notas adecuadas más allá del devenir de su corriente emocional generalmente hace más de la cuenta y detiene el curso natural de las melodías si pensamos en la música como en un sistema que abarca un emisor un medio de transmisión en vibración y un auditor al escuchar música también podemos obrar de acuerdo al principio del Wu Wei sin forzar compulsivamente nuestra percepción los sonidos fluirán resonantes siguiendo su senda espontánea Tao dejemos que la música nos envuelva y transporte nos sostenga y bambolee nos guíe y acune tibiamente nos sorprenda y nos enseñe sus enigmas y misterios debemos vivir la música del mismo modo sencillo que cocinaríamos un pequeño pescado no dándole tantas vueltas en la cacerola como para que llegue a desintegrarse quienes comprenden el Tao quienes lo sienten pueden deleitarse escuchando los sonidos sin ningún propósito o resultado mental esto no implica que el oyente deba adoptar una posición especial para escuchar ni que no pueda interrumpir su audición si desea hacer otra cosa los taoístas no consideran a la meditación como una práctica para un fin determinado y hasta les parece inoportuno el hacer demasiado hincapié en los ejercicios forzados no conocen motivo para someter el universo mediante la fuerza física o mental al escuchar la música simplemente dejan la mente libre de pensamientos en un proceso sereno y silencioso naturalmente sencillo Wu Wei también implica fluctuar con nuestras experiencias y emociones tal como estas van y vienen es un actuar con el momento ahora con el Tao mismo sin pretender todo tipo de garantía de que nuestro accionar resultará oportuno y beneficioso o lo que es peor aún provechoso el Tao no especula simplemente es naturalidad y espontaneidad nuestra filosofía observa, argumenta, analiza, saca deducciones actúa para llegar a conocer el taoísmo conoce para actuar y no llega al conocimiento mediante una acción previa sino por la inacción o no acción activa el Wu Wei, la naturalidad y el Su Yan, espontaneidad son los medios de acción del Tao esto significa que entre un estímulo y el acto no hay pensamiento sino una respuesta espontánea inmediata abandonada a la reacción natural la lucidez deriva de la quietud sobre el Wu Wei comenta Shun Tzu el reposo del sabio recordemos que en la antigua China los sabios eran en su mayoría grandes músicos y poetas no es lo que el mundo suele llamar inacción su reposo es resultado de una actitud mental toda la creación no podría alterar su equilibrio de ahí su reposo cuando el agua está quieta es como un espejo da la precisión del nivel y el filósofo la toma como modelo si el agua deriva su lucidez de la quietud cuanto más las facultades de la mente la mente del sabio por estar en reposo deviene en espejo del universo especulo de toda la creación reposo tranquilidad quietud naturalidad son los niveles del universo la perfección última del Tao el músico que en movimiento posee su mente quieta como un espejo refleja como eco los sonidos de la creación es el mismo un instrumento en vibración todo sonido surge del silencio así como todo suceso surge espontáneamente del vacío al igual que de la superficie de un lago de aguas claras de repente ensalta un pez de la mente serena y silenciosa de pronto brotan los más recónditos sonidos jamás imaginados simultaneidad del pensamiento y la acción la cualidad esencial de la naturalidad es la sinceridad de la mente indivisible que no vacila en alternativas tratar de no tratar de ser natural es afectación tratar de tratar de ser natural es también afectación hay una total y completa contradicción entre la planeada naturalidad y la sinceridad intencional dice un poema zen no puedes obtenerlo poniéndote a pensar no puedes buscarlo sin ponerte a pensar el zen cuya antigua fuente es el taoísmo propone un estado en el cual la mente tiene que abandonarse a sí misma actuando espontáneamente hacia lo desconocido, lo creativo por esta razón parece tomar partido a favor de la acción en contra de la reflexión y se llama a sí mismo sin mente o sin pensamiento el músico zen crea sus melodías sin premeditación permitiendo que la mente, el sistema nervioso y los dedos actúen por sí mismos esto no significa que el tao proclame la ausencia de reflexión sino que nos alerta para no estar constantemente por encima o fuera del nivel en que actuamos tao implica una liberación del dualismo del pensamiento y la acción porque piensa como actúa actuar y pensar simultáneamente en la acción muchos han confundido el concepto de espontaneidad natural con un mero azar desprovisto de criterio estético y belleza para el tao no existe un serio conflicto o dualidad entre el azar natural y el elemento humano que lo controla la técnica artística consiste en ejercer una disciplina espontánea o una espontaneidad disciplinada el artista se coloca en un estado de plenitud en que la mente funciona libre y fácilmente sin esa conocida sensación de que una segunda mente la enfrenta con un palo el taoísta es aquel que ha aprendido a dejar que sus piernas caminen solas la virtud natural cuando un hombre ha aprendido a dejar quieta su mente dejándola funcionar de modo integral y espontánea comienza a mostrar una especial virtud o poder llamado T el poder creador de las funciones naturales que queda bloqueado cuando intentamos dominarlo con técnicas y métodos formales en el funcionamiento inactivo y total de la mente se mida sin hacer esfuerzo especial para percibir algo con los ojos se escucha sin forzar el oído se huele sin inhalar con fuerza se saborea sin retorcer la lengua se toca sin presionar el objeto T es la realización del Tao en la vida real es la virtud natural fundamentada en sentimientos internos a diferencia de la virtud artificial que se funda en reglas leyes estipuladas rígidamente Lao Tzu dice la mejor voluntad del mundo cuando es forzada no logra nada la mayor rectitud cuando es forzada parece confusa la mejor conducta cuando es forzada no resulta correcta resonancia y sincronicidad el primer objetivo de cualquier obra estética taoísta es conseguir resonancia entre la obra de arte y quien la recibe resonancia entre perceptor y percepción esta empatía cuyo significado literal significa sentir en proponer la proyección del sentimiento o la personalidad en el objeto percibido se relaciona con el concepto de simpatía sentir con y con ese estado de vibración por armónicos en que el sujeto se identifica emocionalmente con la obra Luis Racionero en sus magníficos textos de estética taoísta señala que el verdadero arte es como la canción de Pei Wu que despierta en el arpa del cuerpo espíritu resonancias de emociones y sentimientos largamente dormidos aguardando en el subconsciente como aromas que duermen en el fondo de una vaguada cuando la canción es certera el arte penetra hasta lo más profundo el poeta Kabir escribe no vayas al jardín de las flores oh amigo no vayas allá en tu cuerpo está el jardín florecido siéntate en los mil pétalos del loto y contemplas la belleza infinita no has oído la melodía que toca la música silenciosa en el centro de la cámara el arpa del gozo resuena con suavidad y dulzura para que quieres ir fuera a escucharla el objetivo del artista es revelar a través de su percepción diferente las armonías y resonancias de las partes del cosmos en un lenguaje asequible por nuestros sentidos a través de una verdadera alquimia energética vibracional eleva al perceptor a un nivel superior de humanidad conciencia o emoción la posibilidad de resonancia entre seres o sistemas de energía diferentes se basa en la existencia de isomorfismos o similitud de estructuras entre los diversos seres A. Maslow señala que no solo somos parte de la naturaleza y ella parte de nosotros sino que además debemos ser mínimamente isomórficos con la naturaleza similares a ella para poder ser viables con ella la naturaleza ha causado la evolución del hombre por ende, la comunión de este con aquello que le trasciende no precisa ser definida como algo no natural o sobrenatural se la puede considerar una experiencia biológica Maslow Bateson nos habla de homología o de la pauta que conecta Strauss de lingüística estructural Leonard de la trama de la existencia holonómica Maslow de similaridad de formas o estructuras Jung de una conciencia colectiva y universal Bertrand Lafti de correspondencias de estructuras entre fenómenos que superficialmente se presentan como diferentes en realidad todos ellos se refieren con distintos y personales enfoques a las antiguas ideas de armonía y sincronicidad cósmica del Tao en donde cada parte se halla en relación interdependiente con el todo Todas estas cosas tienen una significación profunda pero cuando intento explicarlas se pierden en el silencio El espíritu de la música en el libro de las mutaciones La obra que encarna en su plenitud el espíritu de la cultura china es el I Ching o libro de las mutaciones que contempla al cosmos de un modo comparable al del físico moderno quien no puede negar que su modelo del mundo es una estructura decididamente psicofísica La ciencia del I Ching reposa en el principio de sincronicidad Jung en contradicción aparente con nuestra manera occidental científica causal de considerar el mundo en su apariencia exterior el I Ching es un libro de sabiduría y adivinación Consiste en oráculos basados en 64 figuras abstractas cada una de las cuales se compone de 6 líneas Las líneas son de dos clases, las divididas negativas y las enteras positivas Los hexagramas se creen basados en las diferentes maneras en que se suele quebrar el caparazón de la tortuga cuando se calienta y en otras manifestaciones naturales El libro no presenta una ciencia exacta sino es más bien un instrumento útil para aquel que tenga una buena intuición o esté en el Tao Richard Wilhelm, quien trabajó durante más de 10 años en una traducción al alemán del I Ching también analiza a la luz de los signos del I Ching algunos aspectos del espíritu de la música y del arte en general de inestimable valor por su profundidad, claridad y belleza La gracia El primer signo que consideramos en relación con el arte es el signo PI La gracia, lo agraciado Arriba, KEN El aquietamiento, la montaña Abajo, LI Lo adherente, el fuego El signo muestra un fuego que prorrumpe de las secretas profundidades de la tierra y llameando hacia lo alto ilumina y embellece la montaña la celestial altura la gracia, la forma bella es necesaria en toda unión a fin de que ésta sea ordenada y afable no caótica y desordenada este signo procede de TAI el signo de la paz Arriba, KUN lo receptivo, la tierra Abajo, CHIEN lo creativo, el cielo El principio creador el cielo, el tiempo, lo íntimo, lo emotivo está abajo el principio procreador, la tierra que recoge y engendra el espacio, el reposo, la suavidad, lo blando lo que hace visible que las cosas tomen forma está arriba El signo TAI muestra la fusión del principio creador y del principio de la concepción los dos se compenetran pues siguen direcciones y cursos diametralmente opuestos de esta misma manera se desarrolla el proceso creador en el ser humano los dos elementos son necesarios para que la idea cobre cuerpo dice Wilhelm que para que la obra de arte surja es preciso una especie de incubación de acuerdo a estos dos signos los aspectos del arte quedan clasificados en canto y forma siendo el signo interior el canto y el exterior la forma no hay contenido sin forma ni forma sin contenido el primero se origina en el pecho y la segunda en el espíritu diferenciándose por su punto de partida como los signos del I Ching van mutando continuamente aparecen dos nuevos signos básicos que confieren ritmo y temple a la obra de arte can el agua el abismo y el trueno la sacudida eléctrica a través de esta tensión interna entre el abismo que se abre hacia abajo y el trueno que se precipita hacia lo alto se manifiesta la estructura íntima de la obra artística siguiendo este texto el significado o sentido de una obra no es una idea del exterior introducida desde afuera sino que el sentido es el principio vital la fuerza que somete la forma a un orden en donde todo ocupa el sitio que le corresponde volvamos al signo pi la gracia la montaña es la belleza reposada pero que también irradia luz que alumbra como el artista en reposo desde abajo con el fuego creador en esta contemplación reposada en esa luz que ilumina al mundo está el núcleo del arte y la esencia del hombre contemplando la forma del cielo se pueden escrutar las transformaciones a través de los tiempos contemplando la forma del hombre se pueden modelar al mundo aquí radica la armonía del arte en el suceder al compás del tiempo en un principio creador, modelador y procreador veamos las palabras que acompañan a cada línea del signo pi confiere gracia y fuerza a los dedos de sus pies abandona el carruaje y camina abandonar el carro implica el abandono de aquello que es prescindible del todo lo que no responde al sentido de la obra y solo decora sin ser necesario el hombre íntegro encuentra que es más agraciado andar a pie que viajar en coche sin tener derecho a ello el artista debe hundir sus raíces en la tierra si desea fructificar cuando los taoístas se refieren al arte no solo lo hacen en relación a los artistas de la pintura la música o la danza para el tao el arte mayor es el arte de la vida el arte de proceder y actuar adecuadamente siguiendo la voz de la verdad interior el arte del tao el tao es el arte de la creación en todos los ámbitos de la vida fluir con el tao es componer una obra de arte con nuestras vidas la segunda línea dice confiere gracia a su pera o compone su barba tiene un tono humorístico e indica que la barba no es algo independiente solo es movida junto con el mentón esto significa que la forma ha de tomarse en cuenta solo como añadidura como un fenómeno acompañante del contenido la barba es un adorno superfluo su cultivo independiente sería una señal de vanidad la bella apariencia es permitida cuando va acompañada de lo superior en la obra de arte los accesorios no son ni buenos ni malos pueden ser bonitos y tener su razón de ser como juego pero solo cuando permanece fiel la relación de dependencia y no se lanzan bajo su propia responsabilidad se someten al imperio del significado la tercera línea la obra de arte alcanza su esplendor agraciado y húmedo la constancia y perseverancia duradera trae ventura y remedio está rodeado de gracia y de un húmedo resplandor puede también conducir al hundimiento el agua, el brillo también significa peligro, abismo el I Ching advierte al artista de no hundirse en una húmeda sensación confortable y mantener un estado de perseverancia en el progreso procura quitar fuerza a la nostalgia del futuro remoto ocúpate hoy aquí de lo que tienes entre manos el hexagrama en cuarta posición nos presenta el pasaje o tránsito del artista a la Z gracia o sencillez un caballo blanco llega como volando él no es un raptor no es un ladrón se propone cortejar en el plazo debido quiere seguir siendo libre el caballo es el sol que pasa y luego se esconde el color blanco implica la fugacidad del destello de la sencillez las palabras siguientes aluden al temor al sobrecogimiento al modo de captar conscientemente el momento del arte el caballo alado es el símbolo de los pensamientos que surjan el aire y vuelan más allá de todas las limitaciones temporales espaciales el artista se halla en una situación en donde debe optar por la gracia del brillo externo o el retorno a la sencillez ahora continúa el signo pi gracia en las colinas y jardines la madeja de seda es pobre y pequeña humillación más finalmente ventura el arte pasa a la representación del hombre lo humano a la representación de la naturaleza la máscara humana se esfuma en el sitio donde crecen los árboles y se alzan las rocas al cielo no es una casualidad que la pintura china siguiendo el sentido del Tao se haya volcado al paisaje paisajes en los que uno pueda emprender un viaje paisajes en los que uno pueda observar y paisajes en los que uno pueda morar al sur de mi casa al norte de mi casa la primavera se desborda día tras día tan solo veo gaviotas poema paisajista el paisaje destaca un retorno a la sencillez como expresión máxima sin superficialidad ni decorado del arte el I Ching sugiere en estas líneas una posible interpretación el artista se retrae del bajo mundo del lujo y la ostentación y se refugia en la soledad de las alturas allí se encuentra con un hombre que quisiera tener como amigo pero el obsequio que puede ofrecer la madeja es escaso e insignificante por eso siente vergüenza, humillación sin embargo lo importante no es la dádiva exterior sino la actitud interna recta por eso finalmente llega la aventura y todo concluye en armonía en último lugar culminado el concepto se nos dice gracia sencilla ningún defecto sin mancha aquí ya en la etapa más elevada el artista se desprende de todo adorno la forma no oculta al contenido sino permite que este alcance su pleno valor la gracia suprema no consiste en ornamentación exterior de la materia pues es una sencilla y objetiva conformación sin brillo externo superfluo Wilhelm nos relata la anécdota del poeta chino que tenía una cítara sin cuerdas pasaba su mano por ella y se mantenía en silencio solo esta cítara sin cuerdas puede expresar los últimos latidos del corazón Aldous Huxley frecuentemente decía que el hombre había perdido la gracia que los animales aún conservan y señalaba que el problema central de la humanidad es la búsqueda de la gracia se refería a la gracia como a una ingenuidad y simplicidad perdida solo revivida por los artistas Bateson dice que el arte es una parte de la búsqueda de la gracia que lleva a cabo el hombre algunas veces su éxtasis y su éxito parcial algunas veces su furor y agonía en el fracaso el problema de la gracia es fundamentalmente un problema de integración y lo que hay que integrar son las diversas partes de la mente especialmente esos múltiples niveles uno de cuyos extremos se llama conciencia y el otro inconsciente para alcanzar la gracia las razones del corazón tienen que estar integradas a las razones de la razón en la música la gracia es lo que permite que personas de diferentes culturas confieran significado y validez a las obras por encima de las barreras culturales un nativo preguntó en una ocasión a un sabio monje taoísta ¿cuál es la idea fundamental del I Ching? el monje le respondió la idea fundamental del I Ching se expresa en una sola palabra resonancia el entusiasmo la música crea armonía central sentimientos y emociones se compensan recíprocamente y el núcleo central se convierte en un círculo en movimiento en armonía interior lo central es la posibilidad emocional la armonía es lo que estabiliza el equilibrio de estas emociones en el libro de las mutaciones el espíritu de la música se halla presente en el signo yu el entusiasmo arriba el trueno lo suscitativo abajo el elemento procreador la tierra lo receptivo estos dos trigramas de Shen y Kun simbolizan la imagen de la admiración producida por el trueno que resuena por encima de la tierra este signo no es contemplación serena sino de excitación de la sensibilidad que produce la chispa conversora de lo inconsciente e inconsciente es un punto en constante movimiento cuya esencia es la emoción el sentimiento no es mudo se manifiesta sonoramente el movimiento comienza con el fervor que actúa de forma tal que apasiona entusiasma en este signo se expresa la ley del acontecimiento natural y de la vida humana a través de la ley del movimiento en la línea de menor resistencia u wei siguiendo esta senda de movimiento de menor resistencia se funda la inviolabilidad de las leyes naturales estas no constituyen algo externo a las cosas por esta causa los cuerpos celestes no se desvían de sus órbitas y así como las auténticas músicas del corazón el acontecer natural tiene lugar con firme regularidad el trueno que se escucha por encima de la tierra es el símbolo del sentimiento del hombre proyectado en un grito que arranca del subconsciente grito que derriba fronteras y agrupa a los hombres en la comunidad del sentimiento de su alma colectiva el trueno surge sonoro de la tierra la imagen del entusiasmo así los antiguos reyes hacían música para premiar los méritos y la ofrendaban magnificente y ceremoniosamente al dios supremo invitando para ello a sus antepasados a hacer otro tanto el sonido del trueno acompaña los movimientos de la vida que despierta nuevamente es modelo para la música tierra, cielo y fuerzas metafísicas se conjugan a través de la música los servicios, los méritos son honrados con música que se manifiestan en el sonido y el gesto todo movimiento, todo sonido es expresión de algo que nace en el interior la armonía de la música el caudal de sentimientos es el mismo tiempo el espíritu que reposa en la divinidad y el hombre que se conecta con dios gracias al espíritu de la música la infinidad de antepasados los maestros que ayer trabajaron y crearon son hoy invitados a congregarse en torno a la divinidad los músicos fueron siempre los divos que se conectaron con las fuerzas de la creación cuando al comenzar el verano dice el I Ching el trueno la fuerza eléctrica vuelve a surgir rugiendo de la tierra y la primera tormenta refresca la naturaleza se disuelve una prolongada tensión se instalan así el alivio y la alegría de un modo similar la música posee el poder de disolver las tensiones del corazón surgidas de la vehemencia de oscuros sentimientos el entusiasmo del corazón se manifiesta espontáneamente en la voz del canto en la danza y el movimiento rítmico del cuerpo decía Hakuin, maestro japonés del Zen en la música y el canto están la voz de la ley desde antiguo continúa el I Ching el efecto entusiasmador del sonido invisible que conmueve y une los corazones de los hombres se percibía como un enigma los soberanos aprovechaban esta propensión natural a la música la elevaban y ponían orden en ella la música se tenía por algo serio sagrado que debía purificar los sentimientos de los hombres debía cantar loas a las virtudes de los héroes y tender así el puente hacia el mundo invisible en el templo se acercaba uno a Dios con música y pantomimas los sentimientos religiosos frente al creador del mundo se unían a los más sagrados sentimientos humanos los de veneración de los antepasados en una alianza entre divinidad y humanidad los sentimientos tienen siempre motivaciones pero éstas no son racionales aquí se oculta un primer peligro esbozado en los signos nucleares de este hexagrama el signo inferior Ken, la montaña el reposo, la puerta y el signo superior Can, el agua lo abismal y misterioso cuando se posee algo grande y se es modesto llegará seguramente el entusiasmo el entusiasmo conduce a la inercia los héroes introdujeron portones dobles y serenos nocturnos con matracas para la defensa contra los bandidos eso lo extrajeron seguramente el signo Yu que además de significar entusiasmo quiere decir preparación al hallarse arriba el movimiento que suena el trueno la situación sugiere la institución del sereno nocturno que deambula con su matraca y afronta el peligro Ken es una puerta cerrada el trigrama Can posee una estructura interna acuática como el entusiasmo emotivo el agua se acumula en lo alto de la montaña Ken y al alcanzar un determinado nivel rompe los diques que la contienen logra irrumpir y se precipita al abismo en el momento que la conciencia se libera del imperio oculto de la inconsciencia surge el peligro todo nacimiento implica una muerte en el I Ching está escrito el entusiasmo es propicio introducir ayudantes y hacer marcha ejércitos luego comenta entusiasmo lo firme encuentra correspondencia y se cumple su voluntad solicita entrega al movimiento esto es entusiasmo puesto que el entusiasmo muestra entrega hacia el movimiento cielo y tierra se ponen a disposición de uno cuanto mejor será aún introducir entonces ayudantes y poner en marcha ejércitos cielo y tierra se mueven con entrega por eso el sol y la luna no se pasan de su órbita y no yerran las cuatro estaciones del año el predestinado se mueve con entrega y entonces las expiaciones y los castigos devienen justos y el pueblo acata grande en verdad es el sentido del tiempo del entusiasmo el signo procreador Kun significa masa, ejército el trigrama Shen es el hijo mayor conductor, conductor de masas y de ahí la idea de la instauración de ayudantes y de la marcha de ejércitos si el músico se mueve con entrega sus sonidos devienen justos grande en verdad es el sentido del tempo del ritmo del entusiasmo el ser dionisiaco en el entusiasmo encontramos el sentimiento universal que puede arrastrar al músico a profundidades cósmicas a una condición profética del frenesí sagrado Kan es también el signo de la sangre de los dionisiaco son momentos en los que el creador derriba las barreras de su personalidad y se diluye en la colectividad vivenciando holísticamente lo que siempre fue un patrimonio universal Mary Woison señala que en las danzas dionisiacas siempre se persigue la liberación extática del ser dionisios o baco era honrado con ritos orgiásticos que como el sueño brindan una sensación de independencia y libertad de los límites corporales la música y la danza jugaban un papel crucial como expresión de la posesión espontánea el éxtasis está emparentado con el sacrificio donde se vacía el receptáculo del cuerpo y se le hace apto para que el dios entre en él de la misma manera en que habita otras manifestaciones naturales como piedras ríos o árboles la locura sagrada de dionisios se apoderaba de las mujeres que solían vagar por los campos en estado de intoxicación y ebriedad como contraste el significado espiritual de apolo es idéntico al del sol y la luz de la conciencia a él también se le suele representar cantando al son de una lira y danzando en delfos los cultos de dionisios y apolo llegaron a ser conciliados en estas ocasiones el hombre participa por un momento en el modo de ser atribuido a los dioses dice norman brown que dionisios el dios furioso abate las fronteras libera a los prisioneros suprime la represión y deroga el principio de individualidad reemplazándolo con la unidad del hombre y la naturaleza cuando lo cósmico irrumpe en la personalidad de un individuo ésta se expande pero el ichín advierte del peligro de no descubrir el auténtico punto abismal de donde emana el movimiento central último en la entrega al movimiento la música es un arte que consigue reunir a los hombres en un clima colectivo y someterlos a las leyes de la armonía pero también puede avivar el coraje y a su solo concurso desfilarán ejércitos y se librarán batallas como antes lo señalaba el libro entusiasmo es movimiento mas solo llegarán a ser libres aquellos que concilien el cielo y la tierra que vibren empáticamente con los demás en una total entrega al movimiento se trata de conceder la libertad a la instancia que esconden la razón de ser del hombre y a través de la música u otro vehículo expresivo transmitir a otros esa libertad para que puedan proyectarse en ella de esta forma el Tao cobra forma visible y audible desde el libro de las mutaciones para que la música alcance su expresión de persistencia de los sentimientos requiere de algo que se expresa en el signo sui la reunión la acumulación la recolección arriba tui lo sereno abajo lo receptivo la tierra aquí tenemos el agua sobre la tierra el lago es el punto de reunión o acumulación de las aguas este signo presenta arriba la alegría y abajo la entrega en la música la entrega al júbilo la entrega a lo que anida en el hombre como placer supremo es también el sentido superior de la música elevadora el músico de corazón que está situado en lo alto requiere serenidad tui para realizar su obra el pueblo abajo se mostrará entregado y resonará receptivamente con estos sonidos armoniosos el gran silencio el pensamiento taoísta expone esa realidad trascendente que nos lleva a sentir al unísono con otra persona resonemos en esta pequeña historia dos amigos estaban juntos y mientras uno de ellos tocaba la cítara el otro exclamo oigo el rumor de un torrente caudaloso que se precipita en la montaña veo picos montañosos nevados y una gran ave surcando el cielo quien hablaba tenía la impresión de encontrarse en ese momento en lo alto de la montaña transportado por las notas que brotaban del instrumento los artistas de la música poniendo su mente en un estado de calma deteniendo los movimientos internos de su pensamiento en un completo silencio psíquico reciben la energía vital primordial energía fundamental constituyente de todo lo que existe físicamente y aprenden el estado de vibración de cada cosa luego lo comunican a los otros hombres poniendo en movimiento sus cuerpos sobre los instrumentos en la música del tao existe un principio estético que perfila un sendero la percepción de una obra depende de una percepción totalizadora física, metafísica, psicológica y consciente en un enfoque gestáltico el Tao nos propone una dialéctica entre forma y vacío entre sonido y silencio llevado a su máxima expresión el gran silencio es el gran vacío el gran vacío es el espacio lleno de Tao un uso adecuado de los silencios de los espacios vacíos briada a la música la elevación al reino de las resonancias para el Tao el vacío, el silencio es tan real como la forma, las notas el hombre superior y las virtudes del instrumento musical antiguos ensayos estéticos taoístas nos enseñan las virtudes del instrumento musical la apreciación de su pureza y la actitud a tener frente a la música como expresión del arte superior cuando se refiere a hombres superiores el Tao nos señala al hombre simple, natural lo que Reitz llamaría de carácter genital emocionalmente abierto, sencillo, humilde esto está muy lejano al concepto de ser supremo como ente alejado de la realidad inalcanzable y por encima de sus semejantes nos dice el Tao Tequín de Lao Tse sé humilde y te conservarás entero flexible y te mantendrás recto vacío y permanecerás lleno consúmete y serás renovado al que más tenga más le será restado por esto el sabio considera al uno norma del universo no se exhibe, luego sobresale no se celebra, luego es advertido no se ensalza, luego merece elogio no se vanagloria, luego es insigne y porque no lucha, nadie en el mundo puede luchar con él sé humilde y te conservarás entero dice un antiguo proverbio ¿Pueden estas palabras considerarse vanas? en verdad que el humilde conservará su entereza Xikan realiza un ensayo poético taoísta sobre el laúd a su juicio ningún otro instrumento poseía una influencia tan poderosa en los hombres comienza relatando el origen natural del laúd la madera con que se construye es de robustos árboles que crecen en elevadas montañas en armonía con el suelo y la tierra con el sol y la luna en paisajes recónditos se alzan majestuosos entre la neblina espiritual que flotan las montañas y se mezclan con las nubes en paisajes cumbrosos visitados por el ave fénix permanecen quietos en pasiva majestuosidad mientras la brisa suave los desflora estos árboles rodeados de un escenario surcado por torrentes que se precipitan espumantes y piedras de jade y jaspe de extáticos colores son naturalmente espirituales y hermosos por esta razón son adecuados para inspirar un profundo amor a la música es en estos sitios en donde los sabios se reúnen huyendo del ruido mundano allí vagan y meditan allí sus corazones se enaltecen de nobles emociones deseando explorar sus más hondos sentimientos estos hombres superiores eligieron la madera de estos árboles para trazar el diseño del laúd moldearon su forma lo decoraron con incrustaciones de marfil y cuerno de rinoceronte lo recamaron con bellas piedras le pusieron cuerdos de seda y llaves de jade con él crearon canciones y armonizaron melodías y canto en enriquecidas formas armoniosas las notas del laúd fueron variadas y coloridas como plumas multicolores de aves salvajes producidas por pulsaciones danzantes de los dedos de los sabios como la estructura de construcción del laúd es armoniosa su sonoridad también lo es su influencia puede purificar el corazón y el espíritu e influir en la armonía del cielo y de la tierra esta música supera todas las artes no se logra interpretar música magistral con las manos sino con el corazón la música no es generada por las distintas notas sino por el tao que fluye naturalmente cuando no se intenta expresar la música con urgencia sino que se aquieta el espíritu que así se funde con ella existe una serie de reglas para el uso del laúd que expone la disposición noble que debe tener un músico que aspire a interpretar la esencia del tao primeramente señala wu shen cuando alguien toca el laúd debe comportarse como si se hallara en presencia de un superior con independencia de que haya alguien presente o no el espíritu claro la mente en calma la mirada tranquila y los pensamientos serenos entonces el tacto de los dedos será correcto y fluido y las cuerdas amplificarán el sentido y los sentimientos con simplicidad y serenidad sin efectos aparatosos que confunden las melodías el laúd se debe tocar al encontrarse con alguien que entienda comprenda la música al conocer una persona que merece esta ofrenda para un taoísta retirado en un salón espacioso habiendo subido a un alto pabellón en un claustro taoísta sentado sobre una piedra habiendo ascendido una montaña descansando en un valle embarca deambulando junto a un arroyo descansando en un bosque a la sombra cuando las dos esencias de la naturaleza son brillantes y claras cuando hay luna llena y brisa fresca no debe tocarse el laúd cuando hay viento, truenos y tiempo de lluvia cuando hay eclipses solares o lunares en un juzgado en una tienda o en un mercado para una persona vulgar para un bárbaro para una cortesana para un mercader después de una borrachera después de hacer el amor en ropas desaseadas o muy estrafalarias congestionado y sudoroso sin haberse lavado correctamente manos y dientes en sitios ruidosos con el laúd o con cualquier instrumento que nos acompañe el acto musical debe mutar hacia un acto de amor como un con el al el al al Gracias.